hoy trabajaremos en una fábrica de ladrillos aquí construiremos muchas cosas con ladrillos y ahora aquí están mis ladrillos, serán muchos, muchos de esto podremos construir una casa gigantesca creo que necesitamos un camino para hacerlo montenlo todo lo intento, pero no lo logro parece que hay que hacerlo uno a uno ya estoy cansado, quiero un descanso hola chicos como están? hoy vinimos a ver el estado de la grúa acompáñenme oh que bien, está en buen estado, así que puedes continuar con el trabajo y que pasa con mi estado, estoy cansado, agotado hola Robo, que estas haciendo? estoy cargando los ladrillos, pero son muchos y pesan bastante oh, si son bastantes, pero no te preocupes Robo, ya sé cómo ayudarte para esto necesitamos un monta carga chicos, porque las paletas no pueden montarse solas en el camión creo que necesito una de esas, aquí en la fábrica ayudaría mucho sí, bueno, si quieres puedes ir conmigo a elegirla y así veremos cuál es el mejor jeje, genial, vamos allá este se parece mucho al mío, tiene una pala igual, pero no me puede ayudar a cargar los ladrillos sí, claro, pero eso es una excavadora, con él no puedes cargar ladrillos, solamente se puede excavar en la tierra jeje, lo encontramos, un montacargas, yujuuu, jejeje jeje, yo, oh, estoy subiendo oh, Robo, ten cuidado jeje, con él podremos cargar los ladrillos, jeje tienes razón Robo, pero creo que es muy pequeña, dejamos esta vean este, tiene un motor muy fuerte y se ve más duradero probablemente, él pueda cargar muchos más ladrillos oh, qué es eso, qué es ese sonido oh, creo que tenemos que lubricarlo rápido, qué bueno, que traje algo especial con él, lo lubricaremos genial, ahora probémoslo oh, mucho mejor, vieron este, es el que necesito para la fábrica andando jeje, a la carga creo que va muy lento pero si jamás llegaremos por supuesto, es un montacargas muy grande para llevarlo, necesitaremos algo especial guau, guau, ya estoy aquí a la carga oh, genial qué camión tan grande oh, sí que lo es guau, es tan grande chicos que creo que caben los dos montacargas guau, es tan grande chicos guau, no entra no entra chicos qué haremos ahora mmm, creo que deberemos eliminar estas dos paletitas oh, genial, ahora sí, creo que sí cabe jaja, Zuma, ya está todo listo, puedes arrancar jaja, Zuma, nos vemos allá chicos, ahora sí, acompáñenme porque recuerden que lo desarmamos y debemos ponerlo todo en su lugar jajaja, nos vemos jaja, nos vemos perfecto robo ahora sí puedes usar el montacargas y poner las paletas más rápido en el camión genial que rápido ha sido muchas gracias hasta luego ahora trabajar con este montacargas aquí en la fábrica será lo máximo qué bueno me agrada haberte ayudado robo bueno ahora es hora de despedirnos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego